Harry Potter y el prisionero de Azkaban marcaría el mayor punto de inflexión en la franquicia hasta el momento. Sería más oscuro, cambiaría al director y los niños se convertirían en personas reales. Y los pasillos de Hogwarts estarían llenos de hombres lobo, de mentores e incluso de Cameron Díaz. Así que abre ese mapa del merodeador mientras descubrimos qué demonios sucedió con esta película. Uno de los mayores cambios para El prisionero de Azkaban fue con J.K. Rowling misma. Aunque seguiría involucrada, dejaría que el director Alfonso Cuarón hiciera cambios en el libro, muy diferentes al papel presionante que tuvo con Chris Columbus durante La Piedra Filosofal. Mientras aún tenía que consultarla, siempre y cuando Cuarón respetara el espíritu del libro no tendría que ser tan literal. Muchas de las ideas, en las que Cuarón se apoyó bastante en el escritor Steve Cloves, hicieron justamente eso, manteniéndose con el espíritu, tanto que en realidad previsualizaron eventos de los libros finales, algo que asombró a Rowling. A medida que el guión avanzaba, Cuarón y Cloves eliminaron gran parte de la historia de fondo de Sirius Black, principalmente su escape de Azkaban. También redujeron los elementos de la clase de magia y algunas cosas más. En cuanto a Cuarón como director, él mismo superó a varios posibles candidatos después de que Columbus se retirara para pasar tiempo con sus hijos moguls, cambiando en su lugar a productor. Y se acercaron a algunos nombres importantes, pero no llegaron a un acuerdo por una razón u otra. Guillermo del Toro no amaba el tono de la serie. Mark Foster no quería trabajar con niños nuevamente después de Descubriendo Nunca Jamás, y M. Night Shyamalan estaba ocupado con la aldea. Y bueno, probablemente no habría logrado que Rowling le aprobara un giro ridículo al final. Callie Cootie y Kenneth Branagh, quien tuvo su parte de Harry Potter con la cámara secreta como Gilderoy Lockhart, nunca pasaron de la lista corta. Cuarón terminó siendo convencido por su amigo del Toro, quien lo instó a leer los libros aunque le parecieran realmente tontos. Sería aprobado personalmente por Rowling debido a su amor por la princesita y tu mamá también. O sea, no tu mamá, sino que así se llama la película de Cuarón. Curiosamente, Radcliffe también era fan de esa película tan adulta, pero considerando que usaba imágenes de Cameron Diaz como referencia inspiracional, eso podría no ser una sorpresa. Afortunadamente para Cuarón, Columbus había puesto los elementos en su lugar en las dos películas anteriores, y los actores mismos sabían lo que estaban haciendo con los personajes y los efectos especiales. Por su parte, Cuarón intentaría evitar condescender al joven elenco, pero al menos prometió no maldecir frente a ellos. La primera orden como jefe de Cuarón fue conocer al elenco principal asignándoles un ensayo autobiográfico desde la perspectiva de sus personajes. Las tres estrellas principales, Daniel Radcliffe, Rupert Grant y Emma Watson regresaron. Obviamente, al igual que Robbie Coltrane como Hagrid, Alan Rickman como Severus Snape, Maggie Smith como Minerva McGonagall y otros más, pero el elenco crecería significativamente con esta entrega. Para Albus Dumbledore, Michael Gambon reemplazó a Richard Harris, quien falleció antes de que la Cámara Secreta siquiera se estrenara. Peter O'Toole, Christopher Lee y Ian McKellen fueron considerados, pero el último pensó que era demasiado similar a Gandalf, y aparentemente porque a Harris nunca le gustó como actor, Gambon interpretó a Dumbledore de manera más cómica y encajó perfectamente, incluso formando equipo con Alan Rickman para activar una máquina de pedos mientras Radcliffe estaba en primer plano. Sirius Black sería interpretado por Gary Oldman, quien se unió por el cheque y para lucir cool para sus hijos. Y hablando de cool, los tatuajes de Black fueron diseñados por Cuaron. Timothy Spall conseguiría el papel de Peter Pettigrew, Emma Thompson interpretaría a la profesora de adivinación Sybil Trelawney. Y David Tullis sería Remus Lupin, el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, quienes fueron reemplazados más veces que los actores de James Bond. En cuanto a quien no debe ser nombrado, bueno, él tampoco debe ser visto, ya que esta es la única película de Harry Potter en la que Voldemort no aparece. Otro cambio significativo y beneficioso fue en el cronograma de producción. Con 18 meses permitidos, en comparación con 6 para La Piedra Filosofal y 8 para la Cámara Secreta, la producción comenzó en febrero de 2003, con el elenco y el equipo regresando a sus estudios de cine favoritos en Livestead, además de hacer un buen uso de locaciones reales en Escocia con numerosos lugares en las Highlands, lo que añadió al sentimiento más basado en la realidad del prisionero de Azkaban. Las ubicaciones clave también incluyeron el Bosque Oscuro, construido en los estudios de Sheperton, la Taberna de las Tres Escobas, el pueblo de Hogsmeade y la Casa de los Gritos, una secuencia que tomó más de un mes para filmar, según Watson. Esta locación en particular tenía que sentirse viva y se destaca como una de las secuencias mejor ejecutadas de toda la película. Cuarón también quería que Hogwarts en sí se sintiera más como un castillo real que una serie de sets que era como se veía en las dos películas anteriores. Gran parte de esto se logra a través del director de fotografía Michael Sersen, un colaborador frecuente de Alan Parker que trabajó en Expreso de Medianoche y Corazón Satánico. Reemplazó a John Seale y Roger Pratt en las funciones. Sersen presentaría una película más oscura en general y también filmó con lentes más anchas para hacer que los espectadores experimentemos el alcance y la escala de Hogwarts. El diseñador de producción Stuart Craig también jugó un papel vital en lograr esto y un cambio notable en el equipo fue el del diseñador de vestuario, esta vez Jamie Temheim. Intervino reemplazando a Andy Heming, quien había reemplazado a Yuriana Makovsky en La Piedra Filosofal. Se le encomendó la tarea de crear un guardarropas más maduro ya que los personajes principales ahora estaban en su adolescencia, algo reflejado en los temas de crecer y descubrirse a uno mismo, lo que proporcionó una especie de columna vertebral para la historia. En cuanto a los personajes mayores, Lupin recibió un aspecto desalineado como un tío que se va de fiesta los fines de semana. Cállate, Trelawney fue hecha para parecer una persona que no se ha mirado en el espejo por mucho tiempo, y Dumbledore fue transformado en un viejo muy hippie, pero relajado y con mucha clase. La producción de Harry Potter y El prisionero de Azkaban finalizó en noviembre de 2003, pero aún quedaba mucho trabajo por hacer en la posproducción. Industrial Light & Magic, Frame Store, Cinecite, Double Negative y The Moving Picture Company pusieron todo su empeño para completar más de 750 tomas de efectos visuales, algo entre la piedra filosofal y la cámara secreta. No es sorprendente que Cuarón quisiera utilizar más props que las películas anteriores de Potter, pero falló en su mayoría, aún así pudo combinar efectos prácticos y visuales para varios personajes. Uno de ellos fue el hipogrifo Buckbeak, traído a la vida como un personaje y no solo como un tonto pájaro caballo, a través de un equipo que estudió a caballos y aves reales. A partir de allí, un equipo de 90 personas tardó 15 meses en crear más de 80 tomas. También utilizaron algo llamado M-Rick, que permite que los modelos y las animaciones digitales interactúen. Uno de los mayores desafíos para Buckbeak fueron las plumas, que el equipo tuvo que hacer lo más realistas posibles con respecto al movimiento, ya que Buckbeak se veía a la luz del día y así los defectos serían más fácilmente detectables por los espectadores. Y con los efectos especiales ganando más prominencia en esta era digital, puedes apostar a que los notarían. Otro personaje que fue una combinación de efectos prácticos y de computadora fue Remus Lupin, quien más tarde descubrimos que es un hombre lobo. Para él, los artistas tuvieron que determinar movimientos precisos tanto en cuatro como en dos patas. También estaba Peter Pettigrew, quien toma la forma de Scabbers, la rata que posa como la mascota de Ron. Y por supuesto estaban los dementores, una de las fuerzas más imponentes en todo el mundo mágico. Naturalmente planearon sus propios desafíos para el equipo de VFX, que tuvo que sincronizar perfectamente los tiempos con las pruebas submarinas. También estaba el regreso del sauce boxeador, además de una espectacular representación del viaje en el tiempo. Posible con una combinación perfecta de acción en vivo, CGI, control de movimiento, pantalla azul y algunas cosas más. Y quién puede olvidar la deslumbrante secuencia del autobús nocturno. Lograda con un equipo de conductores de acrobacias, uno conduciendo el autobús a una velocidad normal, mientras que otros conducían mucho más lento en el tráfico circundante. Toda la secuencia es una maravilla de efectos visuales. En el Frente Musical, lamentablemente esta sería la última participación de John Williams como compositor, pero podría ser la mejor de toda la serie. El Prisionero de Azkaban se estrenaría en el Reino Unido el 31 de mayo de 2004, antes de llegar a Estados Unidos el 4 de junio. Se estrenaría con 93,9 millones, llegando a casi 250 millones en Estados Unidos y 798 millones en todo el mundo. Este sería el mejor fin de semana de estreno de la serie hasta ese momento, aunque en general quedaría por debajo de la piedra filosofal y la cámara secreta. Globalmente tendría el peor desempeño de la franquicia inicial, más tarde solo superada por la segunda y tercera películas de Animales Fantásticos. Pero aún así, El Prisionero de Azkaban marcaría el regreso a los premios de la Academia para la franquicia después de que la cámara secreta fuera ignorada, con los efectos visuales y la música obteniendo las únicas nominaciones. Tal como está, El Prisionero de Azkaban es una de las películas mejor criticadas y respetadas de toda la serie de Harry Potter. IGN luego la llamó una de las 10 mejores películas de fantasía de todos los tiempos, mientras que Empire la nombró una de las 500 mejores películas de todos los tiempos. Alfonso Cuarón la llamaría, pues fueron los dos años más dulces de mi vida. Y expresó interés en regresar, pero pues no lo haría, diciendo que era demasiado perezoso y que necesitaba una larga siesta y que sería un perjuicio general para la franquicia dirigir la siguiente película, El Cáliz de Fuego de 2005. Oye, hablando del Cáliz de Fuego, bueno pues tendrás que esperar hasta la próxima vez, mientras continuamos cubriendo toda la franquicia de Harry Potter aquí en ¿Qué rayos sucedió con esta película? Pero espera, aún no te vayas. ¿Eres fan de esta serie y particularmente de esta película? Anótalo en los comentarios. Suscríbete a Joblo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones una vez que subimos un nuevo video. Recuerda que si recito el hechizo ¡Aquio billetes! Pues no sucede absolutamente nada. Así que apreciamos mucho tu apoyo porque somos una compañía independiente. Gracias por acompañarme en este episodio. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!